Además del Congreso cumplimos 25 años en la institución, que eso es una manera muy linda de celebrarlo y con mucha expectativa porque hemos incluido en este Congreso toda la temática que preocupa al asociado Pymelácteo en estos tiempos de gran desafío, de algunas dificultades, pero con muchas responsabilidades de parte de la asociación. ¿Cómo puede hacer un productor lácteo pequeño para poder llegar con un producto de calidad y a un precio razonable a las góndolas de las grandes cadenas o de los supermercados? Bueno, justamente el tema pasa por el asociarse, el ir con productos de excelente calidad, pero llegar directamente al consumidor, tratar de saltear la cadena de intermediación que es justamente lo que muchas veces hace un gran diferencial entre el precio planchada de fábrica, llamémoslo así, de los pequeños industriales lácteos y el público, digamos. Y por consiguiente, al aumentar ese margen, nos beneficiamos tanto productores de leche como pymes lácteas. ¿Cuánto percibe por ese litro de leche el productor, el tambero? Bueno, el tambero en este momento está aproximadamente en 2 pesos con 20 más IVA el litro de leche. En general el aporte de las pymes lácteas es determinante para precisamente mantener los tampos chicos, los tampos pequeños y toda la infraestructura cooperativa de las cooperativas chicas regionales es realmente determinante. Y estas pymes lácteas en estos 10 años han tenido un desarrollo extraordinario. Tienen un sentido de industrialización de la ruralidad muy marcado en relación a las grandes concentraciones lácteas que también son útiles pero que tienen otro mecanismo, otra lógica. Y estas garantizan, estas entidades garantizan realmente la permanencia en las localidades de la tecnología, del desarrollo, de la industrialización, del valor agregado. En el estado, tanto el Ministerio de Agricultura en su área y nosotros en la INAES desde nuestro rol, nuestro más humilde rol, apoyamos todo el desarrollo cooperativo. Creemos que la pyme agrícola ha sido muy exitosa con el mecanismo cooperativo. Cada arrendatario en su momento, cada propietario de tierra, cada productor mantiene su identidad y realiza un montón de actividades cooperativizadas en conjunto con otros, con lo cual logra escala, logra mejoras productivas y garantiza capitales también. También esto hay que aplicar a las pymes industriales. O sea, estas pymes que están industrializando, si trabajan en equipo, si trabajan juntas, realmente van a avanzar mucho más. ¿Cómo podría usted evaluar la realidad de un país tan grande y líder en la región como es Brasil y uno más pequeño como es Argentina? Es más pequeño, pero en los lácteos es mucho más tradicional y mucho más fuerte que Brasil. La calidad de los dos países es muy buena, son productos típicos. Las pymes producen la gran mayoría de los productos regionales y típicos, tanto acá en Argentina como en Brasil. Esto es muy similar. Yo creo que están en un nivel similar en relación a sus propios mercados. Entonces creo que podremos desarrollar un plan en conjunto para el futuro.